Música Muy buenos días, muy buenos días, en Hacia Mariana Pero bien prendidos aquí, con la posla, pisando fuerte y dejando huellas En la televisión ecuatoriana mi querida Addison ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto me doy la compañera del día de hoy Hace un poco de canción sin nadie, señores. El día de hoy estamos con el ánimo y con toda la vida por lo alto. Hoy el 30 de septiembre del 2021, 9 y 46 de la mañana. Y usted se está continuando aquí, el despertar de la noticia. Muy buenos días, corazón. Buenos días, mi querido Isaac. Qué bonita sorpresa poder despertar junto a ti en RTS, el despertar de la noticia. ¡Ey! 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 ¡Eso! Muy bien, ya estamos jueves, antesana del fin de semana. Hoy vamos a hacer mini bailoterapia. Ya estamos, ya fin de mes prácticamente. Así que estamos contentos, 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 contentos. Imagínense. Bueno, así es. Buenos días, buenos días. Llegó el momento de levantarse. Vamos que la información no cesa. Así que usted despiértese, despiértese. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Levántese, mamá! ¡Vecino! ¡Vamos! Muy buenos días. Y es el momento de ponerse en pie. 5 de la mañana con 47 minutos. 5 con 47. Y nosotros estamos aquí tipo bailote. Ya para el día de hoy. Así es. Y nos estamos moviéndonos. Y sabe que lo más importante de este día es que siempre te levantes con una sonrisa. Y a propósito de él les contamos que hoy es el Día Internacional de la Traducción. Así es, mi querida Isaac, la fecha fue establecida en 1991 por la Federación Internacional de la Traducción con el objetivo de mostrar la solidaridad entre sus miembros y destacar el enorme valor que tiene esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. Indudablemente, ahora cuando tú vas con una persona, bueno, se dice que el idioma del mundo es el inglés, ¿no? Pero en todo caso por ahí otros dicen que es el mandarín, otros dicen que es el español, que es el más allá. Con el pasar del tiempo pues han ido adquiriendo más presencia en el tema de las traducciones. Y hay muchas personas que viven de esto. Isaac, traen un traductor y mira, lo han hecho una profesión, es una noble profesión. Y también personas capaces de poder viajar a cualquier parte del mundo porque manejan definitivamente los idiomas. ¿You speak Spanish? ¿Ah? ¿You speak Spanish? Sí, yes, yes, yes. Sí, yes, yes. I speak English. I speak English. Bueno, en todo caso así estamos iniciando el despertar de la noticia con importantísima información, mi querida Isaac. Vamos a darle inmediatamente la hora. Son las 5 de la mañana con 48 minutos. Ay, levántese, 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 5 con 48, 5 con 48, huepa, 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 huepa. Ahí está con su cafecito ya, se está con su buenito revuelto. Agüita de vieja, agüita de hierba, Luis, imagínate. Un tecito de menta con limón, una agüita de horchata con limón, riquitito, mi amor, un café de pasar. Yo no sabía agüita de vieja. Claro, agüita de vieja le dicen a los tecitos, pues. Agüita de vieja, claro. ¿Cómo se viene usted? Imagínense. Yo me voy a enterar eso, a mí me sigue. Yo era ignorante en esas pecas. Bueno, hoy aprendí algo nuevo. ¿Por qué es lo importante? Sí, todos los días aprendemos algo diferente. Eso indudablemente, indudablemente. Pero es que siempre estamos con la información. Vamos inmediatamente. El presidente de la República, Guillermo Lazo, firmó un decreto para la declaratoria de estado de excepción en el sistema carcelario de Ecuador, vigente por 60 días. Además, lideró el comité de seguridad donde explicó que se busca restablecer el orden y precautelar los derechos humanos de 2PPL. Veamos. Reservar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Con este fin, el presidente de la República, Guillermo Lazo, suscribió un decreto para la declaratoria del estado de excepción en el sistema carcelario. Por el plazo de 60 días, así mismo, este estado de excepción tiene como finalidad controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario. Dentro del comité de seguridad, Lazo además confirmó las cifras de fallecidos y heridos por la riña registrada en la penitenciaría del litoral. Tenemos 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad. Ante la queja por la falta de información sobre el estado de los reos, el gobierno anunció que se habilita un centro de información. Para llevar a cabo un acompañamiento a los familiares en el campo psicológico, en la asistencia de alimentos, de bebidas y sobre todo de información del estado de sus familiares. Por eso se ha habilitado en el parque Los Amanes, en el coliseo Abel Gilbert, un centro donde pueden ir los familiares. En respuesta a la masacre registrada en la penitenciaría del litoral, el gobierno también se comprometió a entregar recursos económicos para mejorar la seguridad de los correccionales. Pero demanda recursos por cerca de 24 millones de dólares. Me comprometo con el director de la JNAE que él va a tener esos recursos en el momento que sean necesarios para pagar a los proveedores de la tecnología y de todas las obras civiles que se llevarán a cabo en la penitenciaría del litoral. Informó Maite Morán. Son las 5 de la mañana con 51 minutos, 5 con 51. Es el momento de que usted se levante. Ya estamos. Muy buenos días. ¿Cómo está vecino? Muy buenos días. ¿Cómo está comadre, compadrito? Por favor, mi vida, la información no se hace esperar, mi querido Isaac. Continuamos con más información. Así es, efectivamente les comentamos que una jornada de reclamos y desesperación es la que se vivió en los exteriores de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Las autoridades carcelarias confirmaron el incremento de las muertes producto de los enfrentamientos en ese centro de reclusión. Veamos la nota. Así se vivió el ambiente durante la mañana de este martes en plena vía a Daule. Familiares de los privados de libertad exigían tener información sobre ellos o que alguien les proporcione una versión oficial. Mi hijo también está herido y está ahí al 5. Estamos de Javier esperando una formación, no hay nada. Yo tengo que decir Dios que mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Desde la revuelta del martes, el acceso a la penitenciaría del litoral quedó suspendido y hasta los abogados particulares debieron regresarse, ya que no lograron conversar con sus defendidos. Cumplió ya su condena el día de ayer. A nadie le dieron la libertad. Ya está contra la voluntad del señor Obrador. Mientras tanto, los vehículos de medicina legal continuaban ingresando al centro carcelario. Hasta esos instantes la cifra hablaba de un total de 30 muertos. Sin embargo, después del mediodía se confirmó que en realidad eran más de 100 fallecidos. Es que el asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. Pero esas respuestas no fueron suficientes para el desesperado grupo de familiares que buscaba saber más. Querían listas con nombres para estar atentos y conocer si era necesario quedarse allí, regresar tranquilos a casa o en el peor de los casos, ganar tiempo visitando la morgue. El enfrentamiento fue entre el pabellón 9 y 8 contra el 5, pero también existen en el pabellón 6. De verdad que no lo dicen nada. Ya todos desde las 8 de la noche buscando a mi hermano hospital, hospital. Y aquí hay herido, aquí hay herido. Que los digan, aquí está su familiar herido. Los ánimos crecieron. Personal militar debió colaborar con una tanqueta para resguardar el ingreso de la penitenciaría. Minutos después optaron por cerrar la vía a Daule en busca de exigir mayor información sobre los reos. Sin embargo, los uniformados lograron controlar la situación en pocos minutos. Informó José Mora. La situación de las cárceles del sistema penitenciario de nuestro país es crítica. Y esto ya lo es desde hace dos años atrás, pero en este año se ha incrementado de una manera abismal. Recordemos que en febrero ya existieron 79 muertos y en el mes de julio ya existieron 22. En total, ahora último, sería el tercer amotinamiento dejando más de 190 muertes inescrupulosas, muertes violentas, muertes con armas de fuego, muertes con granada, decapitados. Las familias enteras lloran, la desesperación, lloran de impotencia, de saber que su familiar allá adentro puede estar pasando los peores momentos. Se supone que es un centro de rehabilitación, un centro en el que llegan las personas realitas. O si no sales especializado en robar o especializado en manejo de armas blancas y de armas de fuego, sales muerto. O sea, terminas en una taura. Es un centro de rehabilitación, pero que carece de aquello. Y es una crisis definitivamente terrible. La prensa internacional también se ha hecho eco de todo lo que está sucediendo de esta nueva masacre carcelaria. Porque miren, ya 116 muertos en lo que va de esta que es la tercera del año. Y además, pues, muchos heridos, 80 heridos, dijo el presidente de la república. O sea, esperemos que con esto que va a dar un... Él mencionó 24 millones de dólares. 75 millones. 75 millones de dólares para poder mejorar el sistema carcelario. Insistimos, hay que hacerlo desde cero. Hay que crear nuevas cárceles, pienso yo. Y de alguna manera tratar de erradicar esta situación que enluta a muchas familias ecuatorianas y que deja varios efectos colaterales también. Por ejemplo, a nivel internacional, imagínate, Ecuador o Guayaquil se vuelve una ciudad donde no puedes pisar. Porque si estás adentro te matan, si estás afuera es lo que mencionaba ayer con José Luis. O sea, estamos en manos de la delincuencia que no cesa, que no para. Mira el crimen, mira el cinco decapitados. O sea, es una situación terrible que el día de hoy nosotros lamentamos. Y también nos solidarizamos de una u otra manera con las familias que han perdido a ese familiar. Hay mucha impotencia, pero el presidente ya dijo que se van a establecer los centros de información. Escuché que en el Parque Saman es en el norte de la ciudad, para que puedan acercarse a pedir información acerca del familiar, en este caso que está privado de la libertad. Consulado de Estados Unidos, consulado de Canadá, emiten boletos diciendo que nuestro país es punto rojo y que es preferible que no visiten por la alarmante situación que estamos viviendo en este momento. Ya nos estamos convirtiendo en un punto rojo, realmente. Es increíble lo que estamos viviendo. Ahora, justamente, yo recuerdo el día de ayer, justamente lo comentaba. Y es que las cárceles de nuestro país, yo no sé si están construidas con cartón. Oiga, ahí se viralizaron unos videos en Instagram, donde se veía que con un martillo rompían la pared, y encontraban ahí armas escondidas. Las carretas. Exactamente. ¿Cómo puede ser posible que una cárcel de máxima seguridad puede estar construida con unos ladrillos de este vuelo? O sea, y donde con martillo tú puedes romperlo. Lo que yo tengo entendido, y por lo que he visto, y por lo que tengo conocimiento, es que las cárceles de máxima seguridad son concretos, puro de este vuelo. Imagínate, y otra que hace unas semanas, hace varios días, nosotros anunciamos que estaban haciendo requisas, y se habían encontrado que ellos tapaban la pared, tenían ahí un montón de armas y toda la cuestión. ¡En el techo! Y no pasó ni una semana, ni diez días, creo, y ya nuevamente, mira lo que sucede. O sea, tremenda masacre, una situación difícil, una situación que duele, una situación que genera temor, que genera incertidumbre, porque si ahí adentro, en este lugar donde se supone que ellos están para reformarse, para regenerarse, todo lo que encuentran, todo lo que pasa, es una situación terrible. Es crítico, es crítico y es alarmante. Justamente escuchaba las declaraciones del presidente Lazo diciendo, bueno, ¿ustedes quieren saber si nosotros tenemos el control en este momento de las penitenciarias? Déjenme decirles que no puedo decir nada, no puedo emitir ningún comentario ante aquello, y me gustaría poder responderle. Pero esas palabras realmente nos dan signos de que estamos en luz roja, sí ya. Luz roja, alerta, porque lo que se está viviendo en las cárceles, porque las bandas están combatiendo, están tratando de tener todo el poder del sistema carcelario, de los pabellones, en el pabellón número cinco justamente, era la disputa entre dos bandas que querían tener el poder de ese pabellón. Cabezas decapitadas, esos videos que Dios mío, verlos es impresionante, por favor. Para terminar el comentario, por favor, esos videos no compartan, sean prudentes, sean cautos, eso no es para estar haciendo mofas, que mira, yo te voy a compartir aquí en el video, y en los grupales que tenemos de amigos, por favor, seamos más prudentes y guardemos, por favor, esa empatía entre las personas, entre los familiares, que han perdido a sus seres queridos en este momento. Definitivamente, tienes toda la razón, y Sat, hay que ser también más tolerantes con esta situación, y empáticos, como tú lo acabas de mencionar, porque son imágenes muy fuertes, y es una situación bastante delicada que vive nuestro país. Muy bien, ya son las seis en punto de la mañana, seis en punto de la mañana, usted ya está en pie, ¿verdad? Yo sé que sí, porque ya son las seis, o seis, seis, seis de la mañana, ahora sí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Señoras y señores! Muy, 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 очень, muy, 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 muy demé rápida. Muy buenos días, señoras y señores, si ustedes se están preguntando si se están conectando al despertar de la noticia, pues déjenme decirles bienvenidos, muy buen provecho si ya está degustando ahí de su desayuno, y por minuto todas las galas para asistir a su trabajo, a me darle el pan raso de cada día a nuestras familias. ¡Eso! ¡Con el pasito, con el pasito acá! ¡Eso! Póngase las pilas, póngase las pilas, eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Métale ahí, métale ahí. Ya, mueva esas caderas, mueva esas caderas, póngase pilas, levantes de ahí, póngase conmigo. Más de la madre, póngase guapa, póngase ese labial que tanto le lucí, recuerda, le sonría. Ahí va, 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 ahí va. Pausa activa, va, va. Una pausa activa, antes de irnos a trabajar, empezar la jordada. Y es importantísimo eso, ¿ah? Es importantísimo levantar. Oiga, a veces lo toman como mofa, pero no es tan importante eso, porque imagínese un mal paso, o apenas usted se despierta, ya se levanta a hacer todo y pa, le duele aquí, le duele acá. Entonces, no, es importante hacer pausa activa y usted la hace con nosotros en el despertar de la noticia. Llegó el momento, mi querido Isaac, de dar todo el menú informativo, todo lo que tenemos para usted en esta mañana a la cuenta. De tres, dos, uno. Títulos. Sube a ciento dieciséis el número de muertos producto de los sangrientos enfrentamientos entre bandas en la penitenciaría del litoral. El presidente Guillermo Elazo decretó el estado de excepción en el sistema carcelario del país. Decenas de parientes de los presos asesinados acuden al laboratorio de criminalística, donde se realiza el reconocimiento de los fallecidos. Asesinan con varios disparos a un joven de veintiún años en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. La víctima iba en un vehículo acompañado de una mujer, quien resultó herida. Consejo de Administración Legislativa rechazó calificar el proyecto de ley para la creación de oportunidades, enviado por el Ejecutivo y resolvió devolverla. Barcelona quedó eliminado de la Copa Libertadores. El Club Canario necesitaba ganar por más de dos goles de diferencia al Flamengo de Brasil. Seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos. Ya tres. Ya tres, imagínese. Seis de la mañana con tres minutos de hoy, jueves, antesala del fin de semana, jueves treinta de septiembre. Esta tarde inició, bueno, hace poco inició, pues, el proceso de reconocimiento de los más de cien reos asesinados en la penitenciaría del litoral. La diligencia se lleva a cabo en laboratorio de criminalística al suroeste de Guayaquil, donde se dieron cita decenas de familiares de los reclusos. Tristeza, dolor e impotencia fueron los sentimientos que se apoderaron del ambiente en el laboratorio de criminalística en el suroeste de Guayaquil. Decenas de familiares de los más de cien reos asesinados cruelmente en la penitenciaría se dieron cita en el lugar desde tempranas horas. Necesitaban conocer si sus seres queridos formaban parte de la lista de víctimas mortales. Espero que mi hijo no se encuentre aquí. Tío, lo que quiero es encontrarle. Como sea, quiero verlo hoy día. No saben nada todavía de los familiares. Si es que están heridos, están muertos, no saben nada todavía. ¿Por qué sospechan que él está acá? Porque nos llamaron que estaba muerto. ¿Quién lo llamó? Uno de allá adentro. Entiendo las noticias que me dijeron de un hijo mío. Dicen que ayer en ese programa de que hubo esa balacera, dicen que lo han muerto, pues no se sabe. Luego de más de seis horas, la Policía Nacional dio a conocer los nombres de los pocos fallecidos que hasta ese momento habían sido identificados. De adentro mismo me dijeron que no pudieron ayudarlo a mi marido, no pudieron ayudarlo. ¿Cómo lo asesinaron? Me lo degollaron. Hay videos que están circulando y lo identifique. Detrás de ellos hay familias. Hay una madre que llora, hermanos preocupados por saber. Durante el proceso de reconocimiento de las víctimas, varios vehículos de medicina legal salieron desde el sitio con dirección a la penitenciaría para, aparentemente, levantar más cadáveres. Informó Jorge Salazar. Caramba, 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 que lamentable esta situación en la que personas están totalmente impactadas. Mira que te comento como un dato adicional a esto, es que muchos de los familiares que llegaron a ese sitio se encontraban con su teléfono y ellos automáticamente decían, mi familiar, mi hijo, mi primo, mi hermano está muerto porque lo veían por medio de los videos que compartían muchas personas. Por favor, seamos empáticos. Esta lista, justamente el día de ayer, muchos familiares estaban en la fuera de la penitenciaría y también de criminalística para dar a conocer las personas que realmente habían fallecido. Muchas de ellas todavía no habían sido reconocidas por el alto impacto porque habían sido decapitados. Por cómo habían sido muertos. Así es, por granadas que habían sido explotadas. O sea, sus cuerpos, sus caras habían sido totalmente desfiguradas y era un poco más largo el proceso de reconocimiento en aquellos. Es lamentable y mi solidaridad para las personas y los padres de familia que están en este momento muy tristes, acongojados por esta situación. Escenas de dolor que están viviendo varias familias en la ciudad de Guayaquil, pues lo lamentamos, nos unimos y les envío un abrazo gigante. ¿Por qué? Independientemente de que sean personas privadas de la libertad, había, como tú lo mencionas, hijos, padres de familia, personas que de pronto en esto no tenían absolutamente nada que ver y estaban pagando de pronto su condena. Estaban cumpliendo con su, en este caso pues con la condena, pero personas ajenas a esta situación y toda muerte de todo ser humano, pues es una, es una, es una, es una, es lamentable para, para nosotros. Y se me parte el alma ver a esas madres de familia, esposas, hijos, hijas, imagínate. Es una situación súper, súper, súper triste. A veces, a veces pagan justo por pecadores, ¿no? Como estabas, lo estabas comentando. Tan son y los que no son. Indudablemente, lo que está sucediendo dentro de las cárceles de nuestro país es algo que se ha salido de control, es algo que desde hace dos años se ha venido cocinando y ahora ya está saliendo a la luz porque se le ha dado el poder. Se le ha dado pie. Porque no se ha puesto firme, bueno, firme para controlar esta situación dentro de las cárceles. Y esto no solamente es dentro, porque también se ha desatado en las afueras, porque a veces desde allá adentro sale la información o desde ahí adentro sale la orden para que vayan a matar. A quitarle la vida a otras personas, de eso estamos clarísimos. O sea, hay una crisis que ya debe de mermarse, ya debe de terminar y yo creo que más allá de la inyección económica por parte de lo que mencionó el presidente de la República, también pues ya es hora de que el código penal pues mejore y que a su vez también se le dé más, más oportunidad de actuar a las autoridades. O sea, que se vigile más. Dijeron hace un par de días que la situación ya estaba controlada, pero controlada después de que hay 120 fallecidos y que hay 80 heridos. O sea, no es posible que esto siga dándose y que tengamos que dar estas noticias que son una tragedia y que ilutan a muchas familias en Guayaquil. Indudablemente. Bueno, vamos a continuar con más información. Y ahora les comentamos que denuncian a dos presuntos agentes metropolitanos de tránsitos acusados de robar las pertenencias de un conductor en el sur de Quito. El afectado fue sorprendido cuando llegaba a su casa. Veamos. A veces resulta difícil creer lo que grabaron las cámaras de videovigilancia. En acción aparecen dos supuestos agentes metropolitanos de tránsito a bordo de una motocicleta. Según el denunciante, lo siguieron desde la tribuna del sur cuando estacionaba para abrir el garaje. Les sorprendieron pidiendo documentos. Porque yo les veo que son uniformados, que están con la moto de la institución. Tienen los cascos de la institución. Como no había nada de malo, circulaba con los papeles en regla. Enregó la matrícula y licencia. Los presuntos agentes empezaron a indagarlo. Incluso le dijeron que tenían que hacerle la prueba de alcoholemia. A nada se opuso, pero cuando parecía que todo salía bien y con la seguridad que estaba custodiado por dos uniformados de tránsito, se vino lo sorprendente, lo inimaginable. Se ve claramente en el video que se hizo viral que una persona de ellas se mete medio cuerpo y se saca mis pertenencias. No me devolvieron los papeles del vehículo. Aprovecharon que el denunciante estaba de espaldas para llevarse la billetera y celular, aparentemente. En cuestión de segundos terminaron con el operativo. Tenían prisa por irse y se fueron sin dar explicaciones. Yo me doy cuenta a lo que el señor ya se dirige la moto, porque ya se querían huir. Cuando mi teléfono es en la parte de atrás, se nota la cámara del teléfono. Y yo le digo, hey, devuélveme el teléfono. Y entonces ahí los señores se dieron a la fuga. Solo y algo desorientado intentó seguirlos, pero los presuntos agentes desaparecieron en la oscuridad de la madrugada. Se llevaron todos los papeles. Los señores se encuentran en la zona centro y están identificados, supuestamente en la agencia, pero a mí no me quieren dar los nombres del señor para yo poner la denuncia directamente a ellos. Me indicaron también que esa falta no es tan grave para separarles de la institución. La AMT, mediante un comunicado, señaló que se encuentra indagando el material audiovisual. Esto a fin de determinar si los sujetos uniformados pertenecen o no a la institución. Enquite informó Iván Casamen. Bueno, son las seis de la mañana con once minutos. Y yo creo que esta es una situación, Isaac, que tiene que esclarecerse. Porque una de dos. O no eran de la AMT, no eran agentes de tránsito. O lo segundo es, que dice aquí en este caso la persona que está demandando, el afectado, que no le quieren dar los nombres de los supuestos agentes de tránsito. Entonces, o es lo uno o es lo otro. Porque me cuesta. Son unas imágenes que impactan porque yo no creo que autoridades de tránsito que están para resguardar y cuidar de una u otra manera. Y también llamar la atención, en este caso de los que vamos al volante, se ve clarito que ingresos para sustraer los bienes, ¿verdad? Y luego se van sin ningún tipo de explicación. Y que no le quieren dar los nombres de los agentes que le hicieron, en este caso, el operativo. O sea, es un error, Garrafal, por parte de la AMT. Ellos tienen que solventar todo tipo de información y saber si son o no son. Y si son, deben de ser sancionados. Y que no es motivo para que los separen de la unidad, en este caso, de la AMT. O sea, perdóname. ¿En qué mundo estamos? O sea, aquí hay algo que me huele raro. Raro, huele feo. Pero caramba, aquí el ciudadano está diciendo, no me quieren dar los nombres. Claro. Y que no es un acto que pueda servir o que sea tan grave como para separarlos. Claro, imagínate. Aquí ya me huele raro. O es una de dos. Claro. O son parte... O son o no son. O son parte de la AMT o no son. Y sabes que la AMT tiene que ponerle asunto a esto, sobre todo, y decir, ¿sabes qué? A tal hora, operativos, ok. Porque él está diciendo, oye, devuélveme el celular, pues. Y el otro sale corriendo, cual manilargo, amigo de lo ajeno, y llevando un uniforme de la institución. A ver, yo no quisiera pecar aquí en comentar algo que todavía es presuntamente. Claro. Se presume. Se presume. Pero aquí, por lo que estamos escuchando, es que el ciudadano está diciendo que los dos agentes de... Supuestos agentes. ...de metropolitanos, supuestos agentes, están dentro de esta institución. Y que no le quieren dar el nombre, es lo que estamos escuchando. Eso ya es un error por parte de la AMT. Es raricisísimo eso. Correcto. Ahora hay que ver si realmente pertenecen a la institución y que no son dos de estos tipos que se suelen disfrazar y que comienzan a hacer sus fechorías en base o con una carácter de lo que realmente, no es. Correcto. Hay que esclarecer esta situación porque está rarísimo. Estaremos muy pendientes de eso. Que no sea una falta grave para separarlo, discúlpenme. Pero bueno, en todo caso que se esclarezca esto. Claro. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Así es. Hoy, 30 de septiembre, llegó el momento de felicitarte. Hoy es el día de tu cumpleaños. ¡Ahora! Y nos estamos celebrando junto a ti. Ahí está, feliz cumpleaños de Navidad con la primera persona que está sucediendo hoy, el día de hoy. Junto a Alison, que le encanta mover las caderas. Dios mío, qué belleza. ¡Wow! ¡Dana, mira! ¡Danita, ¿cuántos años? Un añito de felicidad, de riso y de existencia, Dan. Estás preciosa, mi amor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Vamos a hacer un anito de saludarte y celebrarlo junto a tus papitos. Qué linda que estás ahí Diosita de rojo Te deseamos muchas, muchas, muchas felicidades Y que Dios te bendiga Siguiente cumpleaños ¡Ay, te la mar! Jorge Salazar Jorgito Salazar, 25 primaveras Que es todopoderoso Te bendiga, que la pases muy linda Que el día de hoy te pimen, te consientan Y que sea un cumpleaños fabuloso Que sean muchas vueltas más al sol Quiere que le envíen un fuerte abrazo A ver, Lunita, espérate un ratito No he estado feliz, pero estoy yo en eso A ver, vamos a verlo bien A mí me encantan los chicos con barba Imagínate Y con gafas también, te lucen muy bien ¡Ay, güey, güey! ¡Hombre, güey! Pero a quién no sabía que le gustaban los chicos con barba A quién le luce, él sí la tiene bonita ¡Ah, mire usted! Hay unos que se dan cuatro pelos Eso no me gusta Quiere forzar, quiere forzar Ya bueno, ya sabemos entonces Que a usted le gustan los chicos con barba Sí, con barba Perfecto ahí Vamos con el siguiente cumpleañero Cumpleañera, ahí está Pequeña princesa Camila Peralta Está cumpliendo también un añito ¡Qué linda la princesita! Junto con tus papitos Un añito está cumpliendo un añito A dos añitos se está cumpliendo Pues bueno, dos añitos ahí Junto con sus papitos Y nosotros también le celebramos acá Desde el despertar de la noticia Deseándole muchas bendiciones A ella y a su familia también Jenny Villegas Feliz cumpleaños Mi reina 43 años y pareces de 23 Dicen que cuando estás en los 40 Estás en los segundos 20 ¡Ah, caramba! Yo no creo con verte, Jenny Villegas Un abrazo gigante Mi corazón Que disfrutes ese día al máximo Que los buenos momentos lleguen a tu vida Y jamás se aparten de ti Un abrazo gigante Feliz cumpleaños Felicidades, felicidades, felicidades Y seguimos nosotros acá Celebrando Mia Valseca Cinco añitos de vida Y acá al estilo de Shusha Nosotros seguimos celebrando Y enviándote un fuerte abrazo Con una sonrisa Y celebrando este día Tan especial Y así nosotros seguimos Festejando los cumpleaños No olvides enviar también el tuyo Si quieres celebrarlo Junto con nosotros Ahora sí Son las 6 de la mañana Con 16 minutos 6 con 16 Isaac Nos toca irnos a una pausa Pero antes Dijo Morante Asesinan Con varios disparos Imagínese Ya le vamos a comentar Todos los detalles De quién fue el afectado En qué lugar Se dio esta situación Pero es lamentable Seguirte contando Estas noticias Que son desgarradoras Y que generan Mucha incertidumbre Ya venimos Esto es volver Ya regresamos 6 y 19 de la mañana Y nosotros seguimos aquí Dándole toda la información En el despertar De la noticia Asesinan Con varios disparos A un hombre En Puyo Provincia de Pastaza La víctima Tenía antecedentes Delictivos Cerca de la medianoche De este martes En un hecho violento Que ha causado Gran preocupación Entre los habitantes De Puyo En Pastaza Un hombre fue abatido A tiros En el parque De la mujer En el sector De la terminal terrestre Recibió el impacto De cuatro tiros Que lo hirieron Mortalmente Aunque la policía Encontró más vainas Percutidas Y otras no En la escena Del crimen El cuerpo quedó Recostado En la banca De una parada De buses Yo considero Que inmediatamente Que recibió Los disparos Falleció Porque ya No hubo Ni siquiera La oportunidad De trasladar Al hospital La víctima Es Cleber Huizún De 33 años Indígena Shuar Quien registra Cuatro detenciones Por tráfico De drogas Robo Y asociación Para delinquir Este caso Está en investigación Pero podría tratarse De un ajuste De cuentas O disputa Entre traficantes De droga Según testigos Serían dos Las personas Responsables De esta muerte Y son buscadas Por la policía Para cometer Este asesinato Se utilizó Una pistola 9 milímetros Está presente Está presente criminalística Quien en este momento Ya ha fijado Los elementos De convicción Y los indicios Que van a ser Recogidos Con el fin De que luego Sean puestos En cadena De custodia Y se inicie Una investigación En la población Se teme Que este Pueda tratarse De un caso Más protagonizado Por personas Vinculadas A organizaciones De traficantes Que crean Muerte Y zozobra En diferentes Zonas del país La situación Delictiva Cambió del país Sustancialmente A raíz De La infiltración De grupos De De organizaciones Internacionales Los familiares De la víctima Llegaron a la morgue Municipal Para retirar el cuerpo Para su sepultura Su madre Admite que su hijo Andaba en malos pasos Relacionados con la droga Pide que se esclarezca El hecho Y se identifique A los autores Las personas Que aquí Hacen esa clase De De maldad Matanzas No se ha escuchado Aquí en la provincia No se ha escuchado Ahora ya no hay Ni como caminar La noche Esta es la sexta Muerte violenta En este año En esta provincia En la que Los niveles de inseguridad Han ido en aumento A pesar de los controles Combinados Ejecutados por la policía Y el ejército Informó Edwin Fernández Seis de la mañana Con veintiún minutos Es la sexta muerte Que sucede En esta ocasión En Puyo Ya se manejan Pues cuáles son Los temas De este asesinato El joven Tenía antecedentes Delictivos O sea Antecedentes También Penales Había estado Parece por ahí De pronto Un ajuste Dicen por ahí Podría ser Por un ajuste De cuentas La mamita Reconoce Que su hijo Andaba por el camino Que no es Andaba en cosas Ilegales Y es lamentable Es triste Porque ella como madre Tú no tienes a tu hijo Para que muera Y peor de esta manera Pero también es muy importante Y esta recomendación Va a todos los padres De familia Que no descuidemos A nuestros hijos Porque son momentos difíciles Que se están viviendo Y uno tiene que estar Muy pendiente Sea varón Sea mujer Y siempre saber Dónde están Porque si no Terminan sucediendo Cosas como esta Cuando hay mucho descuido Es que esto es lo que desata La droga La droga La sustancia Sugesta Fijalización Ya eso es droga Prácticamente Es droga A decirlo más claro Es lo que desata Este mal En vendetas Venganza En querer El poder del lugar En que no puedes vender Peliarse por terreno Exactamente No puedes venir a mi esquina A vender Porque Esto es mi esquina Ahí es cuando se originan Este es el punto De partida Para este tipo De asesinatos Que cada vez son más Los que tenemos Que estén informando Que son cada vez más Lo que estamos viendo En redes sociales Los asesinatos Que son por causa De la droga La bendita droga Bendita no tiene nada O sea no Es que no quiero decir Esa otra palabra Muy fuerte Es verdad que estamos llamados A no maldecir Pero todo es la droga Dios mío En todo caso Esperemos que Nuestra solidaridad Para la madre En todo caso Pero bueno Esto es lo que desata Un mal Que no termina Se parece el cuento Del gallo Pelón Y que está afectando A muchos jóvenes Porque toman el camino Más fácil Porque dicen No es que yo aquí Puedo tener No estudio No me preparo Y me dedico a estar En las esquinas Expendiendo sustancias ilícitas Y esto es lo que va a terminar Sucediendo Si continúas Si continúas en lo mismo Indudablemente Bueno continuamos Con más información Y ahora les comentamos Que el ministro De inclusión económica Y social Esteban Bernal Destituyó A un director Distrital Por el caso Del menor abusado En el cantón Naranjal Por otra parte Se conoció Que el niño Continúa Con su recuperación En un hospital De Guayaquil Veamos El caso De los menores Violentados En Naranjal Continúa Su curso En un evento Desarrollado En Guayaquil El ministro De inclusión Económica Y social Esteban Bernal Informó Sobre la remoción De un funcionario Destituido Inmediatamente Al director Distrital De la zona Que efectivamente Ha incumplido Algunos procedimientos Por imprudencia Por ejemplo El haber Permitido Que se emitan Un cierto informe De trabajo social En el cual Efectivamente Se determina Por ejemplo Las condiciones De salud Del niño ¿Acaso nosotros Somos ministerio De salud? Con respecto Al comunicado De fiscalía Donde se señalaba Que el MIES Conocía de la situación De los menores Los días 4 y 5 De septiembre El ministro Afirma que ellos Solo supieron Del caso Días después Debo mencionar Que el conocimiento Expreso Documentado Informado Que verificado Fue el día 6 de septiembre Y no El 4 de septiembre La abogada De la madre De los infantes Recalca Que la decisión De remover Al funcionario Del MIES Corresponde A decisiones Internas Sin embargo Mantiene su rechazo A las medidas Alternativas De la madrastra Y la liberación Del padre Había un informe De un médico Lenín Pérez Que lo tenía El fiscal El agente fiscal Y que lo menciona También en la audiencia De formulación De cargos Con ese Medio probatorio Era suficiente Para pedir la prisión Preventiva Era suficiente Para pensar Para concluir Que había abuso sexual Por ahora El niño De 6 años Se recupera En un hospital Mientras que Los demás menores Están bajo La protección Del gobierno En casas De acogida Informó Eric Zambrano Esto realmente Fue una noticia Que dejó En asombro A todo el mundo Como podía ser posible Que presentando Un niño De 6 años De edad Quemaduras En su cuerpo E índices De que había sido Violentado Su integridad Había sido abusado Físicamente Y sexualmente Que venían Los que estaban A cargo de él Entraron Y por ahí mismo salieron Todos quedamos ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Por Dios! ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viendo Cómo ese niño De 6 años Y no solamente él Sino también la hermanita Que tiene 8 años Tenían los mismos Los mismos rasgos De haber sido abusados Quemaduras Y abuso sexual Y le dieron como que Sigan nomás No pasa nada No, no Es una cuestión Y los mandan a la casa Con los otros infantes A que estén al cuidado De los otros infantes Y que ellos estaban Siendo vigilados Por la policía nacional O sea No actuaron en su momento Como debieron Pues y este fue Este fue el resultado Remover a un funcionario Por caso pues de menor abusado En Cantón Naranjal Ahí se tiene conocimiento también Que parte de esta familia Una niña de 16 años También está embarazada Se está justamente Investigando si realmente Ella también no fue Abusada sexualmente Por parte de esta gente Que no le voy a poner Un adjetivo calificativo Porque sería muy abrupto Sonar en este momento Y creo que es un poquito Restringido poderlo decir Pero esto no tiene nombre Claro ¿Cómo puede ser posible Que niños de 6 años De 8 años Le desgracien la vida De esta manera Por simplemente Complacer Sus deseos sexuales Y pervertidos Y que de ese De partido De ese punto Vayan a la fiscalía Y dicen No, no pasa nada Sigan nomás Por Dios A esta persona No solamente La tienen que destituir Sino también Que le caiga el peso De la ley Por ser Cómplice de esto Así es Prácticamente se convierte En eso Al no generar Al no actuar En el momento Que se solicita Diciendo que Faltaban pruebas Que no se había justificado Imagínense De que más pruebas De que más pruebas De que ven nuestros ojos Y palpan O sea Definitivamente Esta situación A toda la comunidad Nos dejó con la boca abierta Por la falta De ejecutar Acciones en contra En este caso De los responsables Que agreden Y vulneran Los derechos Afectan psicológicamente Pues A estas criaturas Se supone Que nuestros niños Los niños del país Son el futuro de la patria Y nosotros Estamos encargados De proteger De resguardar Su seguridad De que no vulneren Sus derechos De que no los afecten Y en este caso Pues las autoridades Pertinentes No actuaron A su debido tiempo Y este es el resultado Caramba Bien por la justicia Que esté haciendo ya Poniendo mano dura En esta situación Nosotros seguimos informando Acá Ah no Vamos ahora A los cumpleaños Seis en la mañana Con veintiocho minutos Seis con veintiocho Feliz cumpleaños A usted Que el día de hoy Tuvo la dicha De aterrizar En esta hermosa galaxia Vamos con cumpleañeros Vamos a espadrarlo Un poquito Festejando Después de dar esta noticia Tan Ahí está Tenemos a la primera Rosa Teresa Moya Está cumpliendo ¿Cuántos añitos? 67 años Creo que Ah por favor Si está ahí Y nos ve todos los días Caramba Terecita maravillosa Un abrazo gigante Para ti mi reina Que hoy sea el mejor Cumpleaños de tu vida Te mandamos un abrazo Gigante Fuerte 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 Con el sequito de pollo Ah ¿Por qué tenemos el sequito de pollo? Sequito de pollo Ah Un tallarín ya no importa Un tallaríncito O el típico que es infaltable El arroz con pollo Arrocito con pollo Ese es el infaltable Siguiente Esther Esther Vasías Qué gusto Poderte saludar Está cumpliendo 18 añitos La mayoría de De nadie Ahí junto con su mami Biggie Le enviamos un fuerte abrazo Y su papá también Tiene que estar ahí Festejando junto a ella Diciendo Por si acaso Por ahí Puede ser un poco Incidente Le están diciendo Ya le están Ya están siendo Muy perniciales Con ella Le están dando Más permiso Pero hay que ser Muy cauta Por ahí Evitar los excesos Esther Y que esta nueva edad Que ya viene con otras responsabilidades Te conduzcan por el camino del bien Y que coseches muchos logros Juiciosa Juiciosa Juiciosita por ahí 18 años Te enviamos un fuerte abrazo Desde acá Esther Y que los cumplas Muy feliz Ahí seguimos Erika Comadre de mi vida Erika Lamilla ¿Cuántos años? 41 años A 31 Le subimos 10 Por eso 31 A 31 años Un abrazo para ti Mi querida comadre Un abrazo gigante Que tengas un bonito Cumpleaños El día de hoy Usted llegó con la palanqueta Bajo el brazo Porque Es fin de mes Puñañito Ah Perdón Y ahí va cobradito Pues papito A cubrir con todo Lo que necesitaba Esta preciosa mujer Un feliz cumpleaños Mi reina 30 31 añitos ¿No? Y justamente estamos 30 el día de hoy Bueno En todo caso Estamos muy bien Ahí estamos Listo para ese cumpleaños Con Rosa 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 la maravillosa Rosa 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 Gregoria Rosa Gregoria Está cumpliendo 71 años Pero ni parece Yo ahí le ponía unos 60 años Como 28 Está guapa Comadre Bendiciones en este cumpleaños Qué linda Qué linda Y está festejando Ahí junto a su sobrinito A su nietecito Lo importante es que lo celebre Junto a su familia Indudablemente Doña Sofía Como el sasco Madre bella Imagínese Sofía va Que cumple 88 años Una alegría Poder llegar A esa edad Porque ahí uno Admira Respeta Ama más Y definitivamente Pues uno comparte momentos Maravillosos Con la familia Un abrazo para ti Mi querida cumpleañera El día de hoy Así es Y nosotros Con este cumpleaños Y sonriendo Nos vamos a una pequeña pausa comercial Pero al volver Les comentamos que un hombre Que realizaba trabajos de pintura En la parte exterior del piso 18 De un edificio en Quito Se salvó de morir tras caer Y quedar suspendido en el piso 15 Todos los detalles Más adelante Más adelante 6 y 34 de la mañana Si usted recién se está conectando Pues bienvenidos al despertar de la noticia Nosotros acá seguimos informándoles Un hombre que realizaba trabajos de pintura En la parte exterior del piso 18 De un edificio aquí en Quito Se salvó de morir tras caer Y quedar suspendido en el piso 15 Gracias a una soga que tenía amarrada al cuerpo Fue necesaria la presencia de bomberos Para su rescate Veamos Se armó el alboroto Los gritos Y la desesperación Cuando la mesa Conociera como andamio Que utilizaba el maestro pintor Se desarmó Y él cayó al vacío El obrero de la construcción Estaba en el piso 18 Y el accidente Los llevó en cuestión de segundos al 15 Ventajosamente Tenía amarrado un cabo Lo que le salvó prácticamente la vida Le rompió el andamio Y se cayó Gracias a Dios Está bien ¿Se quedó colgado? Se quedó colgado Aunque la seguridad La tenía de forma casera La cuerda prácticamente Se convirtió En el ángel De la guarda Del obrero De 27 años de edad Los expertos Estiman que el maestro pintor Estaba a una altura De más menos 55 metros Es decir La vida le dio Una segunda oportunidad Y su destino Todavía no estaba marcado Con el pasaporte De la eternidad Con este tipo de cuerda Queda suspendido en la espalda Eso lo ayuda A que no caiga Hasta la parte inferior A la emergencia Llegaron miembros Del cuerpo de bomberos Quienes aplicando técnicas Especiales de rescate En altura Y con cuerdas Lograron salvar Sano y salvo Al obrero Quien resultó Con policontuciones Realizamos un sistema De recuperación Y descenso Con dos líneas De seguridad Para poder liberar La carga Y poder descender A la persona Hasta la parte Inferior En esta oportunidad Más fue el susto Pero si los rescatistas Recomendaron Que cuando se trabaja En alturas Es necesario Contar con implementos Seguros Y con asesoría De expertos Para en caso De sufrir Un accidente Como el registrado En el edificio Benalcázar mil Los riesgos Sean mínimos Este tipo De trabajos En altura Lo realicen De una forma Técnica El hombre Con algunos golpes Y leves fracturas Fue llevado A una casa De salud Para la valoración Médica Nunca perdió El conocimiento En esta ocasión Volverá con los suyos Para perderse En ese abrazo Infinito De la felicidad De estar vivo En kit informó Iván Casamen Bueno Gracias a Dios Se salvó Una desgracia Con suerte Claro Indudablemente Pero hay que tener Mucho más cuidado Al momento De subir El andamio Revisar Todo Que esté bien seguro Para que este tipo De situaciones No se vuelvan a repetir Y que se convierta En un suceso lamentable Una segunda oportunidad Yo creo que usted Tiene mi querido amigo Un propósito Aquí en la tierra Porque imagínese O sea El susto Gracias a Dios Del susto No pasó mayores Pero como tú dices Hay que tener mayor cuidado Hay que ser más precavidos Son trabajos Que en otras partes del mundo Se realizan Como el pan nuestro De cada día Y imagínate Entonces estuvo ahí A punto Pero gracias a Dios No pasó él A mejor vida Como dirían algunos Sino que fue una situación Que pudo tener Bueno tuvieron ayuda Por parte del cuerpo De bomberos Los chicos De la casaca roja Y fue algo que se pudo Hacer a tiempo No ayudarlo Oportuna la intervención Del cuerpo de bomberos Ante la llamada De la ciudadanía En vista de que este señor Estaba ahí Ya sujetándose Un poquito más Ya con las últimas Pues esta intervención Que fue oportunísima Le salvó la vida A este pintor Que ahora queda Como testimonio Y para poderlo contar A las demás personas Epa Tenga mucho cuidado Al momento de querer Realizar esta labor Bien seguro Porque la vida de ustedes Mire ve Está en juego Está en juego Tal como lo acaba de decir Querida Alison Si 6 y 38 de la mañana Y acá por nosotros Seguimos Con más información Vamos a celebrarle Ese también Pero antes El cumpleaños Vamos a seguirle cantando El día de hoy A usted Ah no 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 Ah no Tenemos pero antes También Tenemos que enlazarnos Después de un ratito Tenemos que enlazarnos En exteriores Con Carlos Julio Gurumendi Quien le damos La más cordial de las bienvenidas Buenos días Carlos Julio Adelante Buen día Carlos Julio Bueno Carlos Julio En este momento Se encuentra En los exteriores De la penitenciaria Justamente Para darnos más detalles De lo que aconteció El día El día De ayer Bueno Hasta que esté listo Entonces Carlos Julio Porque está ahí Ajustando Para dar la información Justamente la parte técnica Para podernos brindar la información Nosotros vamos a seguir acá Dándole más ánimo Y dándole esa alegría Justo con los cumpleaños Así que usted está celebrando También nosotros lo celebramos acá Al estilo carioca Dios mío No quiere ni hablar Yo quiero decir carioca Porque me acuerdo de ayer Dios mío Vamos Bueno Un feliz cumpleaños Para mi comadre Josefina Saltos 64 años Y está así vine Está preciosa Josefina Que Dios se bendiga Hoy, mañana y siempre Que sean muchos años más De risueña existencia Corazón Seguimos nosotros acá Dándole Felicitaciones Y tenemos a Yandri Goyes Feliz cumpleaños 12 añitos Él está ahí Con la bandera Del Ecuador Abanderado el chico Bien estudioso Bien Bien por ti Yandri Se toma la sopita Le hace caso a la mamá Y se toma buenas notas El hijo perfecto Oh caramba ¿Usted quiere tener un hijo así? Sí, no Yo tengo las hijas así Él es maravilloso No tome la oportunidad Ah, qué lindo ¿Cuántas hijas tiene? Dos Qué lindo Qué lindo Dos hijitas también ahí Bien estudiosas Adonis Adonis Pluas Cinco años Mi amor De felicidad Un abrazo gigante Para ti Adonis Parece mentira Pero cuando sales De los cinco años También es esa otra etapa Así que espero Que te vaya de maravilla En la escuela Veo que estás ahí Con el instrumento Ya después que tienes esa afinidad Y te mando un abrazo gigante Adonis Que tengas el mejor de los cumpleaños El próximo guitarrista es Tenemos ahí a Oscar Romero Está cumpliendo seis añitos Y que rompa la piñata Y que coma tortita Festejándose cumpleaños Felicidades Por ese añito más de vida Oscar Osquitar Felicidades César Bernabé Feliz cumpleaños ¿Cuántos añitos se citan? 18 años César Te mandamos un abrazo gigante Gracias por sintonizar El despertar de la noticia César Que Dios se bendiga Que todo lo que anhela Tu corazón Se cristalice Y que tengas un bonito día Mi amor Ahí con la camiseta De la selección El bien patriota Siempre Con la tri puesta Pase lo que pase Estamos ahí con ese camino Que queremos clasificar Al mundial Todo el mundo está ahí Con esperanza puesta Seguimos Iván Rodríguez 40 años 4 décadas Señoras y señores Iván Feliz cumpleaños Mi hermano A seguir festejando Que viva Pero que no beba Y si lo hace Pues prudencia Prudencia mi estimado Feliz cumpleaños Y que sigas cumpliendo Mucho más Ok Son las 6 de la mañana Con 41 minutos 6 con 41 Y llegó el momento De conversar Con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi Quien se encuentra En los exteriores De la penitenciaría Del litoral Adelante Carlos Julio Muy buenos días amigo Que tal compañeros Amables televidentes Muy buenos días En efecto Estamos en los exteriores De la penitenciaría Del litoral Así amaneció Resguardada Fuerte resguardo Militar y policial Y también por agentes De la comisión De tránsito Del Ecuador Vale recordar Que se trata Esto Estos hechos Se trató De unos De los episodios Más violentos Que se han registrado En la historia Carcelaria Del país Los últimos cadáveres Que fueron encontrados Por parte de la policía Nacional Fueron en los ductos Del pabellón Número 5 En total Son 116 muertos 116 PPL Fallecidos Entre ellos 8 Decapitados Y 80 80 Que están Heridos Amaneció Así un poco Vacío Por parte De familiares Amigos cercanos De los Privados De libertad Quienes No han llegado A esta hora De la mañana Pero durante la madrugada Estuvieron presentes Para saber Información Sin embargo El presidente De la república Guillermo Lazo Manifestó Que en Parques Amales A partir de las 10 De la mañana Se dará información Sobre el estado De salud De los internos Además Se dará a conocer El estado De los heridos Y también De los fallecidos Ese es el panorama Que se puede Evidenciar A esta hora De la mañana Amables Evidentes En la penitenciaría Del litoral Militares Extremaron el control De los alrededores De la penitenciaría Mientras que los familiares Solicitaban el día de ayer Información Se enteraron a través De redes sociales De videos Tan fuertes Que circulaban De que sus familiares Estaban heridos Y otros Lamentablemente Estaban decapitados Unas imágenes Tan fuertes Desgarradoras Que se pudo Evidenciar Durante la mañana Y tarde De ayer En este punto De la vía Daule En el kilómetro 16 Bien Ese es el panorama Que se puede evidenciar Compañeros Amables televidentes Vamos a permanecer En este punto El resguardo Se ha reforzado Por parte de la policía Nacional Tanto militares Que están En el primer punto De ingreso Para hacer el chequeo Respectivo En las próximas horas La policía Y las autoridades De seguridad Del gobierno nacional Darán una rueda De prensa Para dar más detalles Sobre esta masacre Que está registrado En esta cárcel Del país Como es En la del litoral Adelante estudios Muy buenos días Muchísimas gracias Barcelona no pudo Contra el flamengo Y pues Y pues este equipo Pasó a la final De la mañana De la mañana con cincuenta y cinco minutos Escuadrones De las fuerzas armadas Y policía nacional Ingresaron a la penitenciaría Del litoral Los uniformados Buscan tomar El control Definitivo En los pabellones Donde los Enfrentamientos Han dejado Hasta el momento Cerca de Doscientas Víctimas Entre Muertos Y heridos Familiares De los internos Se apostaron En las Inmediaciones Del recinto Carcelario Para conocer El estado De sus seres Queridos Yo soy la mamá De un reo También que estaba Ahí No sé nada De él Quiero saber De él Vinimos a ver Aquí Que no está En el hospital También de los heridos Que no está Y eso quiero saber Si está muerto Está vivo Que nos diga Me preocupa Por todo señor Porque si esto Ahorita se pone Así Adentro ¿Qué será De nosotros Afuera? Ante la problemática En el coliseo Abel Jiménez Parra Ubicado En el parque Samanes Se instalaron Mesas de información Para que los parientes De los internos Se acerquen A revisar Las listas De víctimas Situación similar Se vivió En los exteriores Del laboratorio De criminalística Vamos a estar Atendiendo Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Pueden venir Todas las personas Que requieran información Pueden acudir aquí Tendrán un soporte Psicológico Para salir adelante En este proceso En horas de la madrugada La intervención Se realizó En todos los pabellones De la cárcel Para decomisar Armas Municiones De la cárcel 29 de septiembre 29 de septiembre A los exteriores De este centro Arribó Un taxi amarillo Cuyos dos ocupantes Amarentemente Estaban escopolaminados Para médicos Del cuerpo De bomberos De Guayaquil Brindaron Los primeros auxilios Para estabilizarlos Y así La policía Pudiera tomar procedimiento Para investigar Cuál fue la situación Que los llevó Hasta este estado 6 y 58 de la mañana Y así nosotros Estamos poniéndole Punto final Al despertar De la noticia Mi querida Alison Qué gusto Poderla haber acompañado Este día jueves Muchísimas gracias A ti Y a usted Querido amigo Televidente Un abrazo gigante Manténgase Conectado Con la señal de RTS En el despertar De la noticia Seguimos con la primera emisión Buenos días